me digan que ya no quiero ni escapar que alguien me va a comentar algo de liberación y yo no, digo así yo soy rollo, digan ya oren, oren por mi porque tengo ya demonio de orgullo si así es, pastor si es, demonio de una porque el de Dios está lejos, Dios está lejos de los orgullosos está cerca de los humildes entonces, bien yo sé que estamos aquí todos son cristianos de pronto, ¿quién es lo nuevo en Cristo acá? ¿alguien dijo? o el nuevo que sin embargo, vamos a hacer una especie de de una base bíblica acerca de la liberación sé que hay muchos que están para que estén convencidos de que eso es bíblico pero de pronto también hay lagunas o hay cosas porque hay gente que dice que un cristiano puede tener demonios que un cristiano sí entonces todas esas preguntas vamos a hacerlas vamos a en el curso por eso vamos a ver el tema ahora de este de ¿por qué sentimos un material? un material ahí en ese material ese material también se va a desglosar hay unas ese material es valioso hermano ese material es valioso usted va a usarlo usted para el ser mismo para su congregación hay muchas cosas que yo que yo hice que yo hago y sigo haciendo ahí hay una incluso hay una oración ahí hay una oración de una última página que esa oración es yo la hago es clave es clave es clave para mantener esta oración yo la voy a explicar porque a veces la persona lee la oración así y no le encuentra sentido pero yo la noche a la tarde voy a explicar bien esa oración y cuando usted la haga ya va a tener más fe de lo que van a decirle y va a tener el resultado en usted y en su casa y en su familia en su empresa en donde usted vaya usted va a tener total victoria es un modelo no quiere decir que van a ser exactamente que hasta ahí yo se los he sacado de mi propia experiencia porque yo todavía tengo muchos ataques no que tengan en mí sino de afuera recuerden yo estoy en liberación y entre más de un momento metido no creas que el enemigo te va a atacar y te va a también a estar personas de todo lado ya entonces con esa oración que esté ahí hermano quiero explicarle a usted sé que hay gente que se va a ir antes desafortunadamente se va a ir antes y no tengo un compromiso lo entiendo no recibe esa enseñanza en la tarde hay una enseñanza esto es progresivo en la tarde incluso hay una enseñanza que es fundamental muy fundamental muy fundamental que poca gente lo sabe un poco lo sabe que es como romper las brujerías muy poco en el mundo sabe como cuando digo en el mundo es en el mundo sabe como romper la brujería todo eso ustedes van a aprender así como romper las brujerías eso no se lo pueden las tardes en la tarde vamos a hacer una cosa más pesada ok más pesada ok vamos a hacer una forma gradual así como romper así como romper alguna pregunta mire ya alguna pregunta si quede quede falta un ojo un ojo ella está tranquila después tranquila de esta manera quiero que se concentren acá por favor no quiero que pierdan hay una enseñanza que yo que en la escuela me enseñaron yo aprendí y me ha dado resultado es esta hasta mi esposa le explico a mi esposa cuando estemos en la escuela enseñanza o aprendiendo ustedes se llama eso aprender a aprender aprender a aprender aprender a aprender porque ahí se aprendemos pero no sabemos cómo estamos aprendiendo hay que saber cómo aprender me explico aquí o en la escuela ustedes ahí en este caso acá mire ya la moabita escuchen es importantísimo esto que por favor esto es clara para usted yo lo he aplicado desde que empecé a estudiar hermano el resultado cuando usted esté estudiando sea en la escuela en el colegio lo que sea y aquí está la profesora usted esté pendiente de lo que diga lo que la persona está diciendo no estén haciendo dos cosas al mismo tiempo escribiendo y dando no pueden perder el ritmo concentrense únicamente de lo que diga la persona entiendan perfectamente lo que la persona está explicando 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 no ha ganado la próxima tiempo se concentran y después no saben escribir después va escribió después no saben y no entendió y se pierde entonces mi consejo es esa es esta pregunta yo la voy a explicar más antes la voy a explicar detalladamente pero creo que estén pendiente que está acá porque yo voy a decir cosas aquí que no están ahí que no están ahí pero ustedes van a pillar van a ver así muchos resultados me dio a mí en como tal aquí también en la escuela entonces mi consejo es pública para la liberación cuando Jesucristo llegó aquí él empezó con el estémico en Lucas 4 18 lo que dijo lo que dice Isaías ¿te acuerdas? decía que el Espíritu el Espíritu de Dios lo ungió para proclamar buenas nuevas buenas a los pobres ahí está para proclamar buenas noticias a los pobres una enviado a proclamar libertad a los cautivos dos ahora tres a dar vista a los ciegos tanto los ciegos espirituales como los ciegos de vista a poner libertad a los oprimidos y a proclamar el daño de la buena voluntad del Señor tan 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 cinco seis misión que tuvo Jesús no tiene rato ahí están corazón abatido tristeza por todos lados problemas no a eso vino a eso vino Jesucristo Jesús no solamente vino a darnos a darnos salvación total plenitud Jesús no vino a darnos total plenitud en todas en todas nuestras áreas está desplazado voy a nueva a los pobres sanar a los quebrantados de corazón libertad a los cautivos vista a los ciegos libertad a los oprimidos a predicar el daño agradable del Señor así vino a Jesucristo y lo hizo él lo hizo pronto lo hizo por amor 4,3,6 de tal manera amados Dios al mundo que envió a su hijo unigénito a Jesucristo para que todos creen en él no se pierda mantenga vida eterna usted sabe en eso lo hizo que por amor no hay forma de usted y yo de ser obtener la salvación ni ser libre de de demonios nada ni forma solo a Jesucristo solo a través de él o más de 8 dicen le vino a a deshacer las obras del diablo solo Jesucristo vino a hacer eso en Mateo 28 dice pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al momento donde Jesús les salió ordenado y cuando lo vieron le adoraron pero algunos dudaron y Jesús se acercó eso fue después que Jesucristo resucitó miren este tema que Jesús dice toda potestad me restaba en el cielo y en la tierra toda tengo que creer de Jesucristo toda potestad se me ha dado a mí en el cielo en la tierra yo soy padre Jesús y Cristo santo yo soy padre le dio toda la autoridad a Jesucristo sobre todo lo que está en la tierra y en el cielo Jesucristo pero miro dice ahora Jesús después dice ahora por tanto ahora ustedes por consiguiente y ustedes llegan discípulos a todas las naciones va utilizándose en nombre del Padre y del Hijo y de Cristo santo ¿para qué? dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días a través del mundo amén Jesús tiene todo el polio de autoridad ahora nos da unas órdenes hagamos discípulos y enseñándoles a hacer todo lo que habían aprendido durante los tres años eso y ¿qué era eso? todo el paquete completo Jesús le delegó ese polio de autoridad le delegó aquí a nosotros a la iglesia analicen esto analicen esto esto se apagó ahí analicen esto le dio todo el polio de autoridad le dio todo el polio de autoridad a Jesucristo se fue apoyando le dio todo el polio de autoridad a Jesucristo ¿sobre qué? sobre todo sobre todo cuando dice sobre todo es sobre todo tanto lo visible como visible visible o invisible existe entonces el polio de autoridad sobre Satanás demonio sobre todo Jesús todo ahora Jesús aquí le da aquí le entrega esa autoridad a la iglesia a nosotros ¿qué implica eso? que nosotros tenemos polio de autoridad sobre todas las cuestiones demoniacas ¿entenderon iglesia? tenemos todo el polio de autoridad de parte de Dios a través de Jesucristo sobre todo la vuestra demoniaca y esto es importante eso no lo digo yo lo dice la palabra de Dios ¿y la palabra de Dios es qué? está escrita ¿netro? ¿cuánto? maneja por algo que creo que me vayan a ir por favor y está escrita iglesia está escrita no lo dijo Dios y quedó en el aire lo que Dios dijo lo escribió es público todo el mundo lo sabe cuando digo todo el mundo lo sabe es todo el mundo incluyo ¿qué? Satanás y los demonios recuerden que estamos en casa no estamos en predica de liberación no estamos en no estamos en predica en predica estamos en liberación ¿qué? liberación entonces Jesús nos dio a nosotros eso y los demonios Satanás sabe eso y como lo que está ahí lo dice la palabra de Dios que es la máxima autoridad del universo eso es lo que vale y eso es lo que obedece y eso es lo que no hay no hay recursos no hay apelación no hay nada lo dijo Dios y lo hará no se puede hacer nada eso está escrito no se puede hacer nada los demonios saben que ellos están sometidos a nosotros ellos saben que nosotros somos sus jefes así como usted lo escuche ellos saben lo saben lo saben porque está escrito ellos conocen la palabra de Dios Jesús no dio podería autoridad está en Lucas habiendo reunido a sus doces de Dios podería autoridad sobre todo los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y saliendo por todas partes eso nos dio le dio a los doce todo lo que Jesucristo hizo en la tierra también lo hizo para ejemplo de nosotros ejemplo recuerden que está ahí en nuestro ejemplo todo lo que Dios dio todo es para nosotros cuando él se dirigía a las iglesias a los apóstoles a sus seguidores era como si a nosotros no daba igual igual igualito y recuerden que iglesia está escrito no es oculto los demonios lo saben lo saben ellos salieron predicaban el evangelio y sanaban por todas partes si en Mateo 3 en Mateo 3 también dice recorrer Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo a todos Jesús y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos rogar pues al señor la mies que obedeó su mies él lo hizo por compasión y mire que pasó después algo aquí importante le dijo que rogar pues al señor de las mies que envíe obreros a su mies o sea que envíe gente que envíe gente a hacer lo mismo entonces llamando en este capítulo la biblia aquí se abre y está por capítulos versículos aquí empieza el versículo capítulo 10 como si fuera independiente del anterior pero tiene que ver con el anterior porque eso fue esto fue ese capítulo 10 debería empezar debería empezar a ver aquí en el versículo 35 porque continuación de 35 recorre Jesús ok con el sol entonces ahora dice entonces ahora si dice Dios dice Jesús entonces o sea va a continuar entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los estretos inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia y empieza a mencionar los nombres de los apóstoles después dice misión de los 12 a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones les explicó iglesia cuando Jesús envió a sus 12 discípulos antes de enviarlo incluso él dice ¿por qué debe enviarlo? porque faltan obreros entonces le da orden a sus discípulos a que hagan lo mismo le dio poder y autoridad a sus 12 discípulos para que hagan lo mismo y le dio instrucciones mira no coja por aquí coja por allá incluso ahí también habló acerca de la ofrenda al predicado lo dijo lo que dice es que no lleves ni ofro no probáis de oro ni plata ni cobre ni botocitos ni de alforo para el camino ni de dos túnicas ni de calzado ni de bordón porque el obrero es digno de su alimento o sea lo mandó a predicar el evangelio o sea la enferma todo el tapete completo pero no hay nada porque fíjale a usted tiene que sostenerlo explica la palabra de Dios en eso porque la gente dice no que no es que que ofrenda alguien más no sé qué incluso yo antes mire cuando yo empecé a gente de ministerio hace un pequeño paréntesis en esta parte aquí me da la cosa yo la gente decir es una ofrenda porque llegaba el caso de que la persona me dedicaba yo dos o tres horas en una liberación hermanito que Dios te bendiga gracias hermano que Dios te bendiga y se iban a saber y yo bueno me quedé tres horas aquí vine en esta parte acá gasolina y todo bueno pero me da la cosa decir a la gente pero este pasaje me habló fuerte a mí y el señor si no lo hago estoy en su obediencia con el señor yo le digo a la gente vean que hermano sabe que hermano una ofrenda una ofrenda pero cuánto no lo que tenga en su corazón pero mínimo tanto hermano porque tengo que hacerlo ok hacerlo porque si no lo que dice el señor eso hay que hacerlo es digno su salario amén y es correcto no es justo bien entonces ahí está le dice la palabra que le dio instrucciones a los discípulos le dio instrucciones a la iglesia le dio instrucciones a nosotros le dio instrucciones al hijo de Dios a nosotros nos dio instrucciones que hay que hacerlo predica el evangelio echa fuera demonios sanos o enfermos de gracia recibieron den de gracia vayan allá que pasa hoy en día la mayoría de pastores están en desobediencia porque obediencia parcial no es obediencia si ustedes van a hacer cuatro cosas y apenas hacen dos cosas pues hermano usted no se manda completo usted fue desobediente usted no se ha hecho todo completo que pasa hoy en día se predica únicamente salvación salvación claro que salvación es importante claro es lo máximo pero también hay otras cosas que Jesús no mandó a hacer ya fuera demonios pero como eso eso oh no hay un miedo eso no eso si yo no entonces no lo hacen hacer más fácil mira Dios te va a bendecir y profecía Dios te va a bendecir está como cada pura cosa pues nunca hablan nunca hablan la verdad usted está en pecado pero el evangelio es completo no va a ir incompleto y ustedes aquí están capacitando para esa área ok gloria de Dios por eso y ojalá nos multipliquemos después en el próximo más adelante no sé cómo será haremos otra conferencia aquí creo que se va a demorar un mes porque ya sigo por otra parte esta pena aquí lo hago que por obediencia al Señor que no hay que hacerlo aquí obediencia al Señor porque el Señor lo va a aumentar lo más entonces hombre Jesús terminó de dar instrucciones perdón a ver dentro de Jesús mira que usted aquí usted aquí vio el puso aquí entonces todo vamos un técnico que yo voy a entonces dice para instrucciones entonces ahí Jesucristo me dio a la iglesia y Jesús incluso Jesús con su ministerio lo hizo él cuando estuvo aquí él lo hizo él sanó un niño con demonios son dos espíritus ahí está al día siguiente cuando se descendieron del monte uno de la multitud les salió al encuentro y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo maestro te algo que veas a mi hijo a Jesucristo si usted que el Espíritu le toma y de repente da voz y desacuera con violencia está frío si por favor no aquí aquí por favor si se ha quedado el todo usted siempre usted siempre cualquier cosa por favor esto es para ustedes y necesitamos que estén como lo que estamos fríos díganos con confianza hay gente hay gente que dice que la persona a los demonios no es bueno darle información lo hacen una pequeña que vale de seguir ustedes porque ustedes a ustedes le van a hacer muchas preguntas no saben si estén en liberación o hagan lo que hagan o lo que hago yo que no es bueno preguntarle a las personas que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y es verdad pero que nosotros no debemos hacer las preguntas ni al demonio ni a la gente de la persona que nosotros tenemos que esperar que el Espíritu Santo nos diga sobre la persona es falso tú podemos hacerlo porque eso nos dio eso y de hecho aquí el padre el padre de este hijo el padre del que está demonizado le contó a Jesús el problema incluso en otra versión dice que Jesús le dijo desde cuándo está así y desde niño o sea que es bueno preguntarle es bueno preguntarle a los padres a los amigos a la familia del problema de la persona no ayuda nos ayuda sí nos ayuda mucho esa mujer estaba atada por 18 años esta mujer hoy en día hay que ser una cristiana porque esta mujer estaba en la sinacoca o sea la iglesia actual 18 años atada esa mujer tiene un espíritu de enfermedad esta mujer cuantos pastores cuantos profetas hayan estado en esa iglesia y no se dieron cuenta que esta mujer tiene ese problema y es donde tiene un demonio ahí hoy en día están predicando muchos pastores y no saben que de la frente hay cantidad de demonios en esa persona y no sigue sufriendo solo que sufriendo esta mujer sufriendo la humillación porque era muy visible la cosa en corvatura de su en su espalda aquí hoy en día le dicen alguien ve con esa corvatura así lo que hace es burlarse hey deja el culto déjanos que este sea el culto del hombro o lo que sea la mujer sufriendo y Jesús la liberó y la mujer se interesó enseguida dice la palabra de Dios una simple palabra como sacar se eliminó el sufrimiento de la persona enseguida con un simple minuto segundos u horas se acaba todo el problema sabiendo que el problema era el demonio que estaba en la persona dice este es la de Abraham o sea estamos en la judía digamos cristiana Satanás había estado los 18 años ¿por qué? porque la gente que estaba ahí se enojaron con Jesús como ustedes van a hacer liberación y porque